El protagonista ¿Qué? ¿Qué? Rubén, nos vemos. ¿Rubén? ¡Rubén! No, 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 no... No, pero... es que yo me quedé muy... La poneta le va a perder. Eh... no sé, ha habido... Yo a mí, por ejemplo, el rock y el pop sí que me... Me gusta y me sale bien. Claro, lo IT y ya te... Pero el jazz, por ejemplo, nunca ha sido muy fuerte. Está tío, está mal. Me gustan los bombos y las cajas y... ¿Eso te gustará? Esto que es así en plan lento, pero en plan... En plan el último también, ¿no? Muy así, muy... Muy aromentado, así... No con la ponera, eh, pero bueno... Ya, entonces... ¿Cómo fue? Bien. Como es el primer bolo, así, de... De rodaje. Hasta luego. No desperdicie esta mala... No desperdicie el tiempo, porque... Por lo pronto un metronomo... Quete 45 minutos, no va más. Y tú... Sí... Promocioname, te llevas el 50% de lo que quieras, pero cuando yo... Cuando yo me interese... Si me pones estos tratos... Cuando a mí me interese... Me pide... Pero... Ahora ya... Quiero meterme en el... Ya no tiene por qué... No, y te lo pasas bien, porque... Bueno, yo la he de hacer posiciones... O lo que sea... Pues eso de currarte, ¿no? Y decir, hostia... Aquí voy a meter... Eh... Voy a complicar la... Me gusta, tío... Me gusta... Voy a ver ahora, ¿no? Del papel... No. Ahí da... No. No... No. No. Todo...